Importantes figuras del boxeo costarricense se darán este fin de semana una vueltita por Panamá para disputar varias peleas entre las que destacan el pleito estelar entre David Lobo y John Rentería. Lobo invicto en 16 apariciones estará luchando por un título vacante Fede Caribe. Voy a enfrentarme a John Rentería, un panameño en suelo panameño. Vamos a disputar el título Fede Centro y estoy decidido a traérmelo para Costa Rica. Otros de los buenos prospectos costarricenses, Freddy Fonseca, quien tiene 15 triunfos, 2 reveses y un empate, se estará viendo las caras con Nando Bayarín. Soy Freddy Fonseca y este 4 de marzo vamos a estar en Panamá representando a Costa Rica y estamos decididos a traernos esa victoria. Vamos dos compañeros y yo. Tengo una mala experiencia en Panamá casi hace un año que peleé con Juan en el Olímpico Huertas. Una decisión muy mala a mi favor, pero pienso desquitarme y ojalá me dé una revancha. Mientras que Greivin López, un muchacho al que le han ido llevando muy bien la carrera y ya está invicto en 7 apariciones, se medirá contra Yajar Calender. Calender tiene 3 y 1, López 7 y 0. Estoy muy preparado para esta pelea y sé que él es un muy buen contrincante. Lo he visto que es muy fuerte, pero yo he entrenado y sé muy bien a lo que voy a ir. Así que voy a ir por esa pelea y a ir a noquearlo y decidido a traerme el invicto otra vez para Costa Rica. Y también destacar en esta cartelera la presencia de Ricardo Núñez, un avesado boxeador panameño que tiene 27 victorias 5 reveses, quien estará en la pelea semistelar contra Wilner Soto, invicto en 15 apariciones. Pero ya lo saben amigos de Canal de Boxeo, tendremos pugilismo este 4 de marzo en el gimnasio Yuyín Luzcando en la ciudad de Panamá. Varios prospectos costarricenses con David Lobo, Freddy Fonseca y Greivin López a la cabeza, estarán cruzando guantes contra cotizados rivales panameños. Aquí en Canal de Boxeo le estaremos llevando detalles de esta cartelera. ¡Suscríbete al canal!